¡Quiñones, gole! ¡Gol! Hola a su amigo Julián Quiñones. Le mando un saludo muy especial. Esto del fútbol no es fácil. Siempre hay que dar día a día lo mejor de sí, con mucha disciplina, con mucha humildad y siempre entregarlo todo. Era un Julián Quiñones de apenas 17 años, lleno de sueños y anhelos que estuvieron cerca de no cumplirse. Un entorno duro y hostil, capaz de consumir a cualquiera. Es el origen de muchos futbolistas en Colombia. El amor de la familia y su ilusión detrás de la pelota lo llevaron por un camino diferente. Todo empezó en un pueblo que se llama Magui Payá, donde yo vivía. Viva con mi mamá, mi abuela, mis hermanas. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad donde salimos del pueblo, ¿no? Porque era un pueblo donde no tenía tantos recursos. Es un lugar muy peligroso, donde está muy difícil progresar. En un tiempo estuve a punto de agarrar malos pasos. Me juntaba con gente que no vivía. Y gracias a ella, y siempre se lo digo, siempre le agradezco por haberme sacado, porque ella siempre ha estado pendiente de mí. Aún sin debutar en la máxima división de Colombia, el destino y la necesidad le tenían trazado un nuevo camino. Un nuevo país. Yo lo vi jugando en el club aficionado Fútbol Paz de la ciudad de Cali. A manera de motivación para los muchachos, seleccionamos un grupo de sub-17 y sub-19 para que vinieran a tener unas prácticas de cortesía motivacionales con el grupo de Tigres de su edad. Se logró un acuerdo con Fútbol Paz en Colombia para que ellos tuvieran equipos representativos con la camiseta Tigres. O sea, eran Tigres de Colombia. Llega acá poquitos meses antes de cumplir 18 años. Entonces tuvimos que, para cumplir con los preceptos de la Liga y del FIFA, traerlo con su mamá y un hermano hasta que cumpliera 18 para poderlo registrar. Un Tigres multicampeón y plagado de estrellas. Reto más que apabullante para aquel Nobel futbolista. Fue titular en muy pocas ocasiones, cuando había lesiones, cuando había bajas de juego. Pero aquí no tuvo la oportunidad de ser un titular. Muy complicado ganarme un lugar en un equipo tan grande como en ese momento era Tigres. También en lo personal no me sentía tan bien y eso también jugaba en mi contra. Su única salida. Iniciar un proceso en la división de ascenso y su primera parada fue en Mérida. Toca salir a ganar sí o sí. No vale empate ni perder. Sí era un jugador súper interesante porque era muy rápido. Quizás no en lo táctico era muy aplicado. Su paso por Venados duró solo seis meses. Volvió a Tigres para buscar una segunda oportunidad, pero con pocos minutos recaló en Lobos Guap. Me dicen que voy a ir a Lobos. Al principio no me agradó la idea, ¿no? Pero después ya llegando, conociendo a Rafa Puente, la verdad que me ayudó muchísimo. Es una excelente persona. Ahí me voy a conocer en México porque ahí era titular, jugaba y era lo que yo más quería jugar, mostrarme. El caso de Julián era, oye, es una oportunidad muy buena para ti, para consolidarte. Te tenemos considerado. Sabemos perfectamente cuáles son tus virtudes. Apreciamos a la distancia algunos defectos que te ayudaremos a pulir y creo que siempre se mostró con mucha ilusión, con mucho compromiso y con gran profesionalismo. Donde también se dio un incidente con su compatriota William Palacios, quien lo acusó de haberlo atacado con un cuchillo. Situación que fue investigada y esclarecida en su momento. El domingo en la mañana es cuando se nos notifica que Julián está en el hospital con un problema en la mano. Y es que había tomado un cuchillo con la mano y eso le produjo una lesión. Julián intervino en favor de la mujer de William. Así se dio y recuerdo mucho la plática que tuve con Julián, él acostado en la cama en el hospital con la mano vendada, apenas operado, para que lo invitaba a no ponerle el techo bajo a la carrera. Es decir, que siempre había momentos para distraerse, siempre iba a haber momentos para el esparcimiento, pero que privilegiara como lo hacía y lo había demostrado hasta ese momento en el día a día, ser un futbolista de tiempo completo. Ese incidente, por haber terminado mi carrera, como que en este momento hubiera perdido todo lo que en ese momento, lo poquito que hubiera conseguido. Todavía no había conseguido nada y ya lo estaba perdiendo. Entonces ese momento me puso a pensar y dije no puedo seguir haciendo este tipo de cosas. Tengo que centrarme en lo que realmente me importa. Mi familia cuenta conmigo, mi familia puso todo mi apoyo para que en la noche, la mañana, todo se vaya para el piso y yo termine perdiendo mi carrera. Aunque también hubo momentos dignos de comedia. Y me acuerdo perfecto que lo llevamos a comprar un coche, lo acompañamos. Se compró un coche, se tomó la foto, súper increíble el coche, el moño, fiestas, firuletas, todo. Se subió y después dijimos cuando se arrancó y oigan, alguien le preguntó si sabía manejar y era muy joven y nunca había tenido un coche. Pues dicho y hecho, muy pronto nos hablaron, nos contestaron la pregunta que si lo podíamos ir a ayudar porque no sabía manejar muy bien. Su paso por el equipo poblano fue sobresaliente y con la confianza a tope regresó una vez más a Tigres para buscar un lugar. Esta vez, una lesión en la rodilla volvió a acortar su ilusión. Llegó el momento de cerrar el ciclo con los universitarios y para el torneo Apertura 2021 se anuncia su fichaje con los rojinegros. Yo sentía que era mi última oportunidad de desplegar y de ahí me abrieron las puertas, tanto en lo personal, la verdad que se portaron muy bien conmigo. Desde ahí agarro confianza, se vio el cariño que le tenían a mi familia, entonces eso me mostró a mí que tenía que agradecer dentro del campo. Y llegó para hacer historia entregando un bicampeonato. Triunfos que abren las puertas de uno de los grandes. Hola, americanistas. Ya soy Águila. Somos América. Los éxitos, el lugar y la gente. Una combinación llena de apego y cariño que se transformó en amor y convicción. Julián es mexicano. México a mí me ha dado todo. Mi paz mental, me ha dado toda la tranquilidad que algún día soñé. Y creo que la mejor forma de agradecer a México es representándolo. Y en mi corazón siempre lo he sentido. Entonces, cuando me llega la oportunidad, obvio también me llegó la de Colombia. Cuando me llega la de Colombia, yo estaba de vacaciones con mi familia. De hecho, estaba en Colombia. Me llega la carta y le dije, no, yo no voy a ir a la de Colombia. El primer capítulo ha comenzado con un fin claro y certero. Defender a muerte los colores verde, blanco y rojo. Vine a representar la playera de México por el sentimiento, porque quiero y no porque otra persona dice que quiero lo contrario. Yo sé lo que siento. Cada persona sabe lo que siente en su corazón. Yo sé lo que siento por México y lo voy a representar de la mejor manera. La historia de Julián es una historia, yo creo, de superación, porque venía del infierno. Me da mucho orgullo por él y por su familia. O sea, podemos esperar muchas cosas más. Ojalá que así sea. Buen chico y con muchas condiciones para disfrutarle todavía. Es cuestión de tiempo para que me parece sea elegible e indiscutible la selección. Solamente quiero su apoyo y nunca los voy a defraudar. Solamente quiero su apoyo y nunca los voy a decir.